Y no sé qué manera va a ir Cuatro tablas bien lisas, mi cuatro más Anda, dile al amor del alma mía ¡Dayanita Aguirre! ¡Qué bonito, mi estimada! ¿Cómo lo vives? ¿Qué tal cantar con Marielita? Luque, cuéntenos un poquito. Bueno, muy buenas noches con todos nuestros amigos televidentes y yo me siento muy contenta de cantar con una artista de esa categoría y estoy muy feliz y voy a entregar el alma del Ecuador. Bueno, yo le deseo la mejor de las suertes, tiene dos minutos, disfrútele mucho y que el Ecuador la conozca, que no se olvide nunca de usted. Mi nombre es Dayana Aguirre, tengo 16 años y vengo del sur de la capital del sector de Cotulagua. Mi sueño es apoyar a una niña llamada Selene, que está pasando por momentos muy difíciles en su vida, ya que su mamá padece de cáncer de colon. Ella es una niña muy luchadora, amigable y destacada en lo que ella ama hacer, que es el atletismo. Y por eso creo que es muy importante apoyarla, porque yo veo en ella un gran futuro por delante. Sí, sí me identifico con ella porque yo me veo en ella como yo he luchado desde chiquita, cantando, sufriendo frío en los concursos. Y quisiera compartir una parte de mi premio con ella. Y por eso quiero cantar con el alma del Ecuador. Dayana Aguirre ¡Muy buenas noches! ¡Qué guapa! Hola Yuli, ¿cómo está? Bien, qué bonita que está usted, ¿ah? Muchísimas gracias, ¿a usted también? ¡Eh, muchas gracias! Y bueno, ha venido esta pequeñita, cuéntame, esta niña atleta, ¿está aquí? Sí, no, no, lamentablemente ella no está aquí, aún no sabe de esto. ¿Está cuidando a su mamita? Está cuidando a su mamita, está en su casita, yo sé que ella me va a estar viendo. ¿Seguro que si te nota un poco agitada, nerviosa? No, los nervios como dicen se quedaron allá donde estábamos en camerinos. Pero, ¿te veo un poco nerviosa? No, es que es de lo que vine corriendo. Y pero, ¿y por qué has venido corriendo? Porque así me hicieron salir corriendo. ¡Uy, un galón de orejas para producción, ah! Bueno, que si no, no llegabas, ¿no es cierto? Sí. El tiempo a premio en televisión. Sí. ¿Qué te parece, mi amor, entonces, si es que deleitas ya todo el Ecuador con esta linda voz que tienes? Claro. ¿Sí? El escenario es todo tuyo, te regalo a este público maravilloso el aplauso para Dayana. Muchísima suerte para Dayana. Y ella canta, Morena, la ingratitud. Y yo quiero ver a todos con las palmitas arriba, que suene, que suene bonito. Morena, el ingratito, ay, ay, toqueme, jaca tu pecho. ¡Ay, ay, 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 morena! Morena, la ingratito, ay, ay, con que me trata tu pecho. ¡Ay, ay, ay, morena! Así que decime lo que hay, ay, 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 ay. Y esto es con el alma del Ecuador. Y esto es con mucho sentimiento. Y ella canta, me deja palmitas arriba, que suene, que suene. Y consigo ni sin ti, ay, ay, pasaré esta vida. Y yo quiero, ay, 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 y morena. Contigo porque me matas, ay, 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 ay. Y es en ti porque me muero, ay, ay, y morena. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. El aplauso fuerte para Dayana. Mucha suerte, corazón. Mucha suerte. Gracias, señorita.